Si baila la boca y le viene el paso Si te equivocas, canta tus brazos Baila gente, baila con tu lloradero Bailando la boca de las pared como te quiero Bailando la boca de las pared como te quiero Si te vas al parque llévame mi amor Llévame, llévame a pasar mi tierra contigo A bailar, a bailar Si te vas al parque llévame mi niño Que quiero bailar contigo un cariño Si no se quieras, tenete vivir Que si no te vas al parque llévame mi amor Que si no te vas al parque llévame mi amor Que si no te vas al parque llévame mi amor Si ya te has al parque llévame mi amor Muy feliz, muy feliz Si una luz y a cada otra brillará, brillará, brillará. ¡Gracias!